120 cuadros por segundo a 60 megabytes yo digo que esta es una actualización de la sony zv10 porque antes aparecía como 100 100 cuadros por segundo y luego seguía la de a 60 y luego seguía la de 120 a 100 megabytes por segundo y ahora me apareció en vez de 100 los 120 a 60 y luego los 120 a 100 bueno estoy grabando con el sigma 56 milímetros bueno en la pantalla de la cama y y ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.